Seguro nada será igual. Ahorita no está Pachi porque fue aquí cerca a ver una casa a ver si la rentan, ¿no? Pero me presté estas copias para ir adelantando y enseñarles el local. Guau, ma, esto quedó increíble, qué bonito está. Sí, sí está muy bonito, tete. Sí, aunque yo no lo hubiera rentado, la verdad. No, yo tampoco lo hubiera rentado, pero bueno, ¿qué le voy a hacer? Ya conoces a tu papá, no quiere que trabaje. Ay, pero bueno, van a conocer a Pachi, es tan agradable. Además, me invitó para ser su socia, imagínate. ¿Y tú quisieras ser su socia? Ay, mi amor, me encantaría, siempre he querido una estética, imagínate. Tener aquí a todas las amigas haciéndose las uñas. No sé, sería como un club social, ¿no? ¡Pachi! Hola. Mira, ella es mi hija Renata. Ay, ¿cómo estás? Mucho gusto, mija. Ay, qué linda está. Tu mamá me ha hablado mucho de ti. ¿Verdad que está preciosa? Bueno, Imana, su mejor amiga, también es locutora. Ay, mucho gusto. Mucho gusto. ¿Para qué? Vieran de hacer telenovela también bonita. Sí. Oye, Pachi, bueno, disculpa que te haya molestado, ¿no? Pero es que te estaban marcando el celular y como siempre nunca me contestas. Ay, perdóname, pero es que ¿dónde andaban? No había recepción. Y entonces andaba yo por aquí, por la colonia. Dije, ay, voy a aprovechar para ir a conocer a la hija de la Teté. Ay, muchas gracias. Pero mira, no sé si ya te dijo que mañana tienes que dejarla muy linda, ¿verdad, Mac? Ay, ¿eso? Es que Pupi tiene un evento, ya sabes, de fútbol, y tengo que ir con él, sí. Ah, bueno, no te apures, yo la voy a dejar muy bonita. Sí, sí. Bueno, pues ya no te quitamos más tiempo, Pachi, nos vamos. Ándele, ojalá que les haya gustado. Sí, sí. Ah, Teté, Teté, ¿por qué no terminas de enseñarme todo? ¿Todo? Sí. Bueno, te enseño del otro lado para acá. Ay, mira, está bien emocionada. Pachi, mira, le pedí a Mara que se llevara a mi mamá rapidísimo, porque quería decirte algo. La realidad es que mañana no va a ir a ningún evento con mi papá. Lo que sucede es que ese fue el pretexto que le dijo, pero vamos a organizarle una misa y una fiesta por sus 25 años de casados. Ay, no sabes lo contenta que me pone eso. ¿Por qué? Pues porque tu mamá estaba convencida de que ya a tu papá se le había olvidado el aniversario. Ay, no, hombre, ¿cómo crees? Eso jamás pasaría. Si parecen novios todavía los deberías saber. Sí, ya tu mamá me platicó. Ay, pues qué bueno, me da mucho gusto, de verdad. Solamente quiero pedirte que la dejes hermosa y que no le digas una sola palabra porque se la creyó todita. Ajá, ándele, pues. Gracias por esa cara, muy linda. Ay, muchas gracias. ¿Qué es? ¿Qué haces, muñeca? Sí, probando este peróxido. Órale, ya lo echaste a perder. No, pues es que este producto tantito te pasas y, y pues le puedes quemar el pelo a alguien. Sale. Sí. A ver, deja ver cuánto fue. Ajá. No, entonces ya sé hasta dónde no hay que llegar, ¿verdad? Mira. Mira, mamá. Hombre, qué bárbaro, ¿no? Pues está precioso ese vestido, muy, muy elegante, pero, pero el color muy juvenil. ¿Juvenil? Sí. Ay, me encanta. Lo único que me preocupa es que esté como que muy vestida para el evento de Pupi. ¿Tú cómo ves? Hombre, no. Además, ya que a él se le olvidó tu aniversario, pues, pues tú se deberías de sorprenderlo. Estaba yo pensando, ¿verdad? Mira, ven, siéntate. ¿Qué? Aquí, ándale, siéntate. Estaba yo pensando. Pues, ¿qué tal? ¿Qué? Pues, no sé, te hacemos un cambiecillo de imagen por ahí, ¿verdad? ¿Cómo que? Pues, mira, ahí tengo un tratamentito, quéazo, te va a dejar el pelo más lisito, todavía brilloso. Sí. Muy brilloso. Y te puedo cambiar el peinado también, pero algo sencillito, ¿verdad? Eh, muy sencillito.